No siempre gana distancia el hombre que más camina A veces por ignorancia andar se vuelve rutina No por gastar los zapatos se sabe más de la vida Ni poco ni demasiado todo es cuestión de medida Ni poco ni demasiado todo es cuestión de medida No siempre pierde su tiempo el hombre que más lo gasta No hay que empujar a destiempo para ganar la subasta Las horas del apurado siempre son horas perdidas Ni poco ni demasiado todo es cuestión de medida Ni poco ni demasiado todo es cuestión de medida No siempre está satisfecho El hombre con lo que tiene Si muchos son los derechos Muchos también los deberes A veces lo más deseado Es una fruta prohibida Ni poco ni demasiado Todo es cuestión de medida Ni poco ni demasiado Todo es cuestión Ay, de medida La, ya, la La, ya, la, la, la La, 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 la Sí, señor No siempre es la barba blanda La que mejor se rasura Para una buena navaja No importa la barba dura Depende si el afilado Lo sabe hacer y que afila Ni poco ni demasiado Todo es cuestión de medida Ni poco ni demasiado Todo es cuestión Ay, de medida La, ya, la, la pena La, ya, la, 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 la defense ¡Gracias!